Esta es la frase central del día. Lo dijo el economista Carlos Melconian. El FMI se quedó con la política monetaria de la Argentina. No lo dijo la izquierda, no lo dijo... El expresidente del Banco Nación. Carlos Melconian, amigo del presidente de la Nación. Y esta es la imagen central del día. Hoy hubo almuerzo en la Casa Rosada. Está curioso. El presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garabano y el nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkranz y otro miembro de la Corte más. Hay donde no lasco. La imagen muestra un almuerzo de Macri con dos jueces de la Corte. ¿Qué pasó con los otros tres? Con cinco. Pero vamos a contar de esto. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Día difícil, la noticia la vamos a ampliar en un ratito. La aparición de esta beba muerta en el auto después de que la dejaran ocho horas su papá, que por alguna razón que se desconoce se la olvidó. Sí, vamos a contar qué es lo que va a hacer la justicia mañana. Y esta noche en TN Central vamos a estar contando los detalles de esta ciudad salvaje. Es la ciudad de Buenos Aires. Los robos en la 9 de julio, la preparación de la seguridad para el Superclásico y además para la presencia del G20 en Buenos Aires. La presencia de Trump y de los presidentes más importantes del mundo en la ciudad salvaje. Bueno, y además va a juicio oral la causa de Fútbol para Todos. Aníbal Fernández y otros al banquillo de los acusados. ¿Qué dijeron ellos? Y enseguida los detalles judiciales de la causa. Fútbol para Todos. Se conoció hace un ratito esa noticia trágica, espantosa, imposible de asimilar, casi imposible de comunicar para nosotros que es la muerte de una beba de un anillo que su papá se la olvidó en el auto. Se la dejó olvidada en el auto. Es casi una pesadilla para cualquier madre o padre o persona que esté escuchando esto. Quedó ahí y cuando la fue a buscar, ocho horas después, abrió la puerta y estaba en su sillita muerta una bebé de un anillo. Tenemos información de la causa judicial, ¿no? Que obviamente va a investigar qué es lo que pasó. Este drama, si hay alguna explicación posible o qué hipótesis maneja la justicia. Sí, esto empezó con un llamado al 911. El auto, ese Peugeot estaba en la calle Newton y La Plata, en Santos Lugares. Nombre paradójico, entré de febrero. Fue la policía, encontraron a la menor sin vida dentro del auto. Después de abrirlo, tenía vidros polarizados, como lo estamos viendo. Cuando se llevó a la nena a intentar reanimarla, le realizaron tareas de shock, pero finalmente, lamentablemente, murió el padre. Cuando descubrió que su hija estaba muerta dentro de su auto, también entró en un estado de nervios total. Y le dijo a la policía en aquel momento que el auto había estado estacionado desde las 9 de la mañana y que se percató de lo que pasó a las 5 de la tarde. Esta es la información que llegó por primera vez, entiendo, las autoridades policiales y judiciales. Dicen los vecinos que el padre de la nena muerta tuvo un ACV. La justicia todavía no tiene una comprobación médica de esto. No saben qué pasó, obviamente. En principio, todo indica que fue una tragedia. No van a descartar ninguna hipótesis. Mañana, entiendo que la justicia, la fiscal número 1 del departamento de San Martín, lo que va a hacer es un análisis del auto, de cuánta temperatura puede levantar el auto así y el tema, obviamente, del oxígeno. Pero, en principio, lo que se está investigando es este homicidio culposo. Está detenido el padre de la nena, pero es una noticia en desarrollo y todo parece indicar que ocurrió una tragedia. Lo primero que le dijo el padre a la policía es que el auto había estacionado desde las 9 hasta las 17 horas. Eso se va a chequear, obviamente, con las cámaras de seguridad. Está Darío Lopreite en el lugar desde que se conoció la noticia. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Es una tragedia inexplicable, ¿no? Un verdadero drama el que está viviendo esta familia. Rodrigo, ustedes contaban algunos detalles, ¿no? Este joven de 39 años que se crió aquí en Santos Lugares, se casó. Catalina era su primera hija y tendrá que establecer la justicia qué es lo que le pasó a Rodrigo, que esta mañana salió, fue a llevar a su mujer al trabajo, debía dejar a Catalina en la guardería, pero aparentemente se olvidó algo en su casa y volvió a su casa. Y, bueno, allí empieza este olvido fatal porque Rodrigo no sale a la mañana y Catalina queda en el asiento trasero de su auto, un 308, en el huevito donde se lleva a los chiquitos con el cinturón ajustado. Rodrigo, que dentro de su casa almuerza, después se acuesta a dormir y se levanta a eso de las 5 de la tarde creyendo que debía ir a buscar a Catalina, suponiendo que estaba en la guardería. Bueno, esto es lo que se ha conocido de esta historia tremenda, increíble. Los vecinos no pueden entender todo esto que ha pasado porque a las 5 de la tarde una de las vecinas lo encuentra a Rodrigo a los gritos, aquí tirado sobre la calle, con la puerta del auto, la puerta trasera abierta, y observa a la Nelita sin vida allí. A partir de ese momento, Rodrigo fue trasladado a la seccional tercera, ahora está hospitalizado, y veremos cómo continúa esta historia. En principio, esta es la hipótesis, esta es la hipótesis que maneja la justicia, un olvido fatal. Gracias, Darío. Envertito, volvemos con vos para tener más información sobre esta tragedia. ¡Gracias! 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 Ayer estábamos acá sentados cuando Sandra nos escribe un WhatsApp y nos cuenta una situación espantosa que acababa de vivir. Esa situación la vivía en la 9 de julio, hoy la replicaron un montón de medios porque es esa sensación de salvajada, de todos contra todos, en realidad, increíble, donde no hay... sin defensa, sin ningún tipo de defensa, volviendo del trabajo a su casa, arriba de un taxi, el taxista bajándose con una cadena a tratar de pelearlo, 20 piedras que le surgían de no se sabe dónde. Es espantosa la situación que describió Sandra, y lo más espantoso es que sucede todo el tiempo. ¿No, Sandra? Hola, Nico, hola, Lucy. ¿Cómo te va? Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ayer los... Sí, lindo. Ayer lloraba con ustedes, como si estuviese hablando con mis hermanos, porque la verdad es que me sentí muy vulnerable, realmente. Decía, me podría haber pasado cualquier cosa, miraba a mis hijos y decía, Dios, los podría haber... porque no sabés hasta dónde llegan, ¿entendés? No sabés hasta dónde llegan. Hoy los miré de nuevo y dije, claro, son pibitos que están en el arrebato. Pero... ¿Cómo los miraste de nuevo? Disculpame. Los miré en la imagen, porque volvimos al canal y revisamos la imagen y encontramos que el informe que presentamos en TN hace dos meses atrás con Martín Ciccioli tiene el relato de dos pibes o tres pibes que son los mismos que tienen hoy el mismo relato y que son los mismos que ayer. Y que ayer te quisieron robar a vos y que hoy están en la Nueva de Julio. Sí, este que tiene la remera blanca es uno. Fíjate, 15 de agosto... El 15 de agosto es la nota que hizo Martín y está el mismo chico. Sí, está el mismo chico. Es uno que tiene la campera azul. Que yo te digo que anoche... Ayer estaba vestido igual, creo. Así. Con la campera azul, no con la que dice... No, no. Y con una gorrita. Igual que el día del 15 de agosto. De hecho, lo llamé al taxista. Lo que pasa es que tiene el pelo más largo. Bueno, efectivamente, ahí lo ves. Sí. Yo lo llamé al taxista hoy y le mandé la foto. Le digo, Daniel, ayúdame a ver si estamos hablando... Sí, 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 ese, ese. Y después... ¿Qué es el día cuando lo ves? No, no lo puedo creer. Porque además... Contá bien qué fue lo que pasó. Mirá, Nico, y otra cosa te quiero decir. Si vamos a continuar viendo la imagen del 15 de agosto, vas a ver que hay momentos en los que aparece un nenito chiquitito. Sí. Que yo hoy se los marcaba a los productores y les decía, este es el otro que estaba al lado, que debe medir uno 10. Es chiquitito. Y ese estaba al lado, de apoyo, en el momento en el que el pibe se me mete en el taxi para querer sacarme el teléfono. Como mi teléfono se cayó al piso y yo tenía la cartera en el piso, porque yo ayer les contaba, yo cierro la puerta. Sí, que es una rutina que tenemos todos. Yo creo que nosotros que trabajamos aquí, la recorremos todos los días, creo que todas las personas que recorren la 9 de julio en auto o cuando van al Metrobús a tomar ese colectivo, tenemos una cantidad de rutinas, de cuidado, porque es como, si sabés que te metés en un lugar, te pueden robar en cualquier momento, en cualquier situación. Y estamos en el lugar, es el lugar, digamos, símbolo de la ciudad de Buenos Aires, de la Plaza de la República. Ahí alguna vez se hizo propiedad de la bandera, se hizo el obelisco. ¿Perdad más, Nico? Y es tierra de nadie. Yo lo veo, vos lo ves, todos lo sabemos. ¿Por qué no lo sacan? No me explico por qué no lo sacan, Luciana. Ahora, después del informe, te vamos a contar qué dicen, de por qué parece que la avenida más grande de la Argentina no se puede controlar. ¿Y nunca te encontraste un celular por ahí? ¿Yo? Sí, un par de veces. Me la llevé un par de veces también. Vos estás discutiendo, estás peleando, ¿viste? Entonces, cuando ya le metí un piño, ya el otro ya tiene que lo vas a juzgar. ¿Ya está? Vos estás trabajando y ellos andan por acá. ¿Qué haces? Vení, a ver, enfundate o te vení por este lado. ¿Qué haces? Lo sacás. No sé, no, yo no le digo nada. ¿Qué tal vez? Si te metés, peor, porque, qué sé yo, al otro día, capaz que aparecés en el videojuego. ¿Y vos venías a laburar acá? Yo a vez en cuando me robo, pero estoy trabajando, trabajo con mi viejo. ¿Vos te querés rescatar? Me quiero rescatar, pero no puedo, ¿viste? Yo tomo patillas. ¿No te gustaría estar bien? Tienes que estar renegando con los kilos. ¿Tuviste adentro ya? Ya tuve, encerrado todo. No, no hay más gas. ¿Vos también? Caímos, caímos penadas. ¿Cuántos días tuviste vos? ¿Cuántos tuviste vos? ¿Cuántos días? Con la alcaldía. Con la alcaldía y una semana de más poca. ¿Qué vende vos? No, esto no hace nada. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Cómo es tu costilla? ¿Tu novio? No, no, no. No, no, no. Estamos amigos, hermano. ¿Ella vende pañuelos y vos le pedís los celulares para verla ahora? ¿Eh? ¿Por qué ahí? Ah, está bien. Sí, no, pero... Pará, pará. Pero está bien. Es que si no la hace en conjunto no sirve. Pero por eso, ahí está la estrategia. Vende pañuelos y... Por ejemplo, vos andas a pedirle de aquella venta y yo voy a la otra. No va, ¿eh? ¿Y nunca te encontraste un celular por ahí? ¿Yo? Sí, un par de veces. Me la llevé un par de veces también. Pero bueno, ahora lo estoy dando muy suave. O sea, no estoy haciendo mancana en el sentido. Lo porto también porque pierdo yo. ¿Vendés muchos pañuelos? ¿O traes más celulares? No, no, no. Ojalá, ojalá. Ya te diré como... Ya te diré como millonario, ¿no? No, olvidate. No, no, pero sí, sí. Te harías un investido. Vendedor ambulante ahí de... Es como que vos andás con tu propia seguridad. Él sería tu guardaespaldas. Ponele. Ponele. Vos se guardaespaldas. Si se porta mal, le sacás el teléfono. Claro, claro. Ojalá, claro, claro. ¿No me compraste...? Claro, claro, cuando vos estás... Vos estás discutiendo, que estás peleando, ¿viste? Entonces cuando ya le metes un piñón, ya lo vas a fumar. ¿Ya está? No me compraste el pañuelito de 10 pesos, me llevaste un teléfono. No lo olvidaste. Y yo le digo, mirá. Yo te vengo en el ambulante, vengo pañuelitos, no, ¿por qué? Porque dice que me querés comprar todavía. Pues si no da la voluntad. ¿Entendés cuando abrí la billetera? Sí. No, mismo en Disney. ¿Y te llevás tu pañuelo o qué sea? Sí. No, 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 no. ¿Es verdad o qué sea? ¿Viste que se está complicando con el tema que ahora no se puede vender más los celulares? ¿Viste que dicen que hay una ley que ahora lo tenés que no se puede? ¿Cómo es eso? Ah, no lo entené, ¿verdad? No. Así que ahora... No me llegó mucha la información. Pero, 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 pará, la gente lo sigue vendiendo. ¿Aca, en dónde lo vendí? ¿Aca en Libertad? Sí, en Olse, ¿viste? Ah, en Olse. En Olse. Para allá son. Y acá en Libertad. Y acá acá, acá, y acá. No, pero, viste, muchos, muchos se van acá a la vuelta en Libertad. Con los paneles, con los paneles. Yo, a veces, cuando robaba, no me vendía ya una de Olse. En Olse me iba a robar. Y bueno, no sabía que nosotros podíamos... Después de el demás un año... Así dicen. ¿Sabes, señor? ¿Verdad que guarda todo? Sí, claro. Va, guarda todo. Va. Va. ¿Qué va a ser con todos los iPhone que tenés, no? No, no sabés. ¿Eh? No, en serio, no. Si hay una ley... Si no hay bueno, si no podemos venir. No, hay una ley que lo tenés que ahora, viste, registrar tu nombre y todo. Está todo registrado. Claro, te lo dan de baja. ¿Y no directamente? Claro. Ah, no, por favor. Ah, yo tenía una piraña, mirá. Ya tenía una piraña, ahora voy a hablar con los... Opa, ¿ya llegaron? Ahí están. Ahí están. Ahí están. ¿Todos los días vienen acá? Sí. ¿Y el colegio? Sí, yo de la escuela no hago ninguna. Manda la mía. ¿Y acá qué hacés? ¿Qué? ¿Acá? Manda la mía. No te puedo decir. ¿Qué es andar en la tuya? ¿Qué? Visitar a los turistas. Visitar a los turistas. ¿Visitar a los turistas? Hacemos entrevistas. ¿Son ustedes tres o son amigos? Sí. Son compañeros. Vos estás trabajando y ellos andan por acá. ¿Qué hacés? Eh, no, yo no le digo nada. ¿Qué le vas a decir? Si te metés, peor, porque, qué sé yo, al otro día capaz que aparecés prendido fuego. Ese pantalón es de... A la mañana no me me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no. No, no me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no somos adultos. Che, ¿qué onda? ¿Qué van haciendo? ¿Se escucha todo? Sí, sí, tranquilo. Nada, Daniel, yo andaba robando, me quiero recatar, ¿viste? Ese es mío. Me quiero recatar, ¿viste? Estaba mucho de la policía, me negaba mucho, ahí adentro tenaba un par de espuñaladas. No, yo quiero estar con mi hija, ¿viste? ¿Vos tenés una hija? Tengo una hija que está en el penada, está en el seis. ¿Sabés cómo me ponen a caer ya, además? ¿Cuánto tenés? Yo tengo 18. ¿Y vos venías a laburar acá? Yo a veces en cuando me robo, pero estoy trabajando, trabajo con mi viejo. ¿Vos te querés rescatar? Me quiero rescatar, pero no puedo, ¿viste? Yo tomo patillas, escabios, tomo pataballes, un poco de todo, ¿viste? Ya que esto ya no da. ¿No te gustaría estar bien? Tienes que estar renegando con los giles. ¿Tuviste adentro ya? Ya tuve, encerrado todo. ¿Vos también? Caímos, caímos en penadas. ¿Cuánto tenés tuve? ¿Cuánto tenés tuve? ¿Cuánto tenés buena alcaldía? Un mes casi. Un mes de alcaldía y ponerle que una semana de Marcopá. ¿Vos tenés que ir a la sexta institución? ¿Sí o qué? No, no, pero pará, vos estás con ganas de hablar. ¿Por qué te vas? No, mamá, tú no te regalé. No te regalé. No te regalé, boludo. ¿No te regalé? Marcopá está enterro. La pegamos porque estábamos en un parche de Condú. Porque teníamos, como se llama, un par de conocidos, éramos como cinco, ¿no? Bueno. Tío, ¿pero te ayudan acá? No, bien, me sacan de verdad. Viene la ciudad y dice arriba, como lo ha hecho la pañera, te levanta, vos te, por ahí viste que te levanta así y pronto te levantan a las piñas y todo y ya empezás a renegar. Claro, claro. ¿Qué, yo te puedo ayudar para que vos nos sigas, digo... Estén sentidos. ¿Pedime una ayuda a mí o la gente...? Un carro y me puedo apuntar cartón. ¿Vos me prometés que si yo te regalo un carro, deja de charla celular? Sí. Si vos me consigues un trabajo, pues yo voy a poder charla. Es un carro, conseguimos carrito de eso, mirá. ¿Me lo prometés? Sí, yo quiero un trabajo. Si yo te consigo el carro o es para cargar más cosas en el carro. No, es para laburar. ¿Para laburar en serio? Sí. Yo tenía el carro, viste, pero el de mi suegro me lo perdió. Y ahora, lamentablemente, tenés que laburar acá. Nada, el que descuida fue, el que perdió fue. Y, pero, loco, vos tenés una hija. ¿Eh? Fuiste tú. Bueno, dale, perro. Bueno, chavá, ahí. Dale, dale. Vamos, chavá, perro. ¿De verdad? ¿Qué pasa cuando ves a esos chicos, no? Porque también uno ve, digo, ¿qué país somos que tenemos chicos viviendo en ese estado? Y muchos. Es un sector social enorme el que está. Los ves, decían ellos, pasta base, me levanto tomando pastillas, tomo alcohol. ¿Recuerdan cuántos días estuvieron presas? Bueno, yo me quiero rescatar, pero yo tomo pasta base, yo tomo cabio, yo esto. Tengo una hija en Ezeiza. Sí. Presa, la madre. La madre. ¿No? Una situación que la verdad es que me parece que no se va a resolver de la noche a la mañana. Creo que esto es la degradación social de la que hablamos todo el tiempo. Esto también viene de la corrupción. Estas son todas las denuncias que vivimos haciendo. Acá tenés el resultado. Este es el resultado. Pibes que no estudian, pibes que a esta hora deberían estar durmiendo y comiendo. Estos pibes no tienen educación, no tienen salud y no tienen nada. Los derechos básicos no los tienen. Con lo cual, ¿qué podés pretender de estos pibes? Lo que pasa es que a mí lo que me pasó ayer es que más que odio, sentí tristeza. Sí, claro. Y me sentí muy vulnerable, muy vulnerable. Chicos, yo sentía, dije... Era una situación completa. O sea, conté de vuelta porque quisieron entrar al auto. Entraron al auto, te pegaron. Entró, a mí se me cayó el celular abajo del asiento. Entonces, este que tenés ahí en imagen... Eso soy, ¿eh? Esto soy. Esto soy. Lo increíble es que cuando me dijo el productor, lo fuimos a buscar y estaba, dije, dale, me estás cargando. No, no, estaba ahí. Ahora, después igual le voy a pedir al productor a Manu que me ponga la primera imagen del informe que vimos recién. Cuando vas a ver a uno de los que corren a un turista que está por cruzar la calle, quiero que hace el tamaño del pibe porque era el que estaba acompañando a este otro que ves en la imagen de hoy. Sí, hay uno muy chiquitito. Hay uno muy chiquitito. Ahí está. Ese plano, perdón. Un poquito para atrás. Quiero mostrar. Yo me acuerdo porque ese mismo día cuando lo vi, el 15 de agosto, cuando Martín presentó el informe, miré ese nene. Porque era un nene. Bueno, Lu, ayer a mí lo que más me impactó fue la altura, la edad de ese pibito. Yo volví a mirar y este me miraba fijo. Yo quería sacar el celular para tomar una foto. Me temblaba tanto el pulso que dije, no puedo. Pero ¿sabes por qué quería tomar una foto? Porque igual lo hicimos hoy, que fuimos con las cámaras y los encontramos en el mismo lugar, con lo cual era lo mismo. Quería tomar una foto para decirles a las autoridades, si yo los tengo en foto, ¿por qué vos no los tenés detenido? ¿Por qué no podés hacer nada? Pero además, digamos, toda la 9 de julio tiene cámaras. No es que cámaras que registran lo que sucede todo el día. No es que es algo, una excepción que te pasó a vos, sino que justamente lo que es tremendo. Ahora, lo que no tiene toda la 9 de julio, muchachos, y se la discuto a cualquiera, ahí está, mirá. Mirá el tamaño de ese chiquito. ¿Qué hace el pibito, el más chiquito? ¿Qué hace? Distrae. Es la Plaza de la República. Además, no estábamos hablando de una esquina alejada de la 9 de julio. Ahí está el obelisco. La 9 de julio la cruzan ocho avenidas. En la 9 de julio está el obelisco, el Teatro Colón, el Ministerio de Desarrollo Social. La cruza la avenida de Mayo, Corrientes. Corrientes y, obviamente, es ahí donde te pasó todo. Ahora, fijate vos una cosa, ¿no? La maniobra de distracción, de hecho... 17 para de Metrobús, perdón. El pibito este chiquitito, el que está del otro lado de la rubia, que le roban, pobre, hizo la misma maniobra de distracción cuando se acercaron al taxi. Yo no sé qué hizo, porque yo estaba de espaldas a la ventana, así, escondida, metida adentro, porque estaba hablando por teléfono. Entonces tenía toda la espalda dándole al... Por eso no vi el movimiento, pero cuando me doy vuelta, veo al chiquitito y veo al otro que se me metió adentro. Sandra, quédate un segundo. Estamos en comunicación con Juan Pablo. Por favor, chicos, gracias a usted. Quédate un segundo si querés, porque vamos a escuchar al funcionario Juan Pablo Arenasa, se llama subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, son los que tienen que respondernos estas preguntas. ¿Por qué no es posible controlar el delito en la avenida más importante de la Argentina? ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá Luciana Geuna, Nicolás Buñesky y Sandra Borghi. No lo escuchamos, Arenasa. ¿Hola? ¿Nos escucha ahora? No está teniendo el audio, es subsecretario de Vinculación Ciudadana, Arenasa. Lo que estás viendo ahí, donde dice hoy, es el chico que le intentó robar y le pegó a Sandra Borghi anoche. Le agradecemos a Sandra que te hayas quedado hoy hasta esta hora, porque aparte tenés hijos chiquitos. Y además, ¿sabés qué? ¿Vas a pasar por ahí ahora? No, ya me enseñó Pepe. Cambiaste el recorrido. ¿Cómo cambié el recorrido? Que hablando con Luciana me dijo, es el que hago yo todos los días. La verdad es que todos nosotros ya estamos cambiando el recorrido. Ahora, ¿por qué iba por la 9 de julio yo? Porque se suponía que era la más iluminada, la más grande, me daba miedo ir por salta. No voy más, muchachos. Ojalá algo cambie. Ojalá que esta exposición y todo esto que estamos haciendo realmente sirva de algo. Gracias a Sandra. Gracias, Sandra. Gracias por quedarte. En serio. Ahora sí está Arenasa, el funcionario de la ciudad, que es subsecretario para la vinculación de Ciudadanas. ¿Nos escucha ahora? Sí, ahora los escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Por qué pasa esto en la 9 de julio? Bueno, en realidad la 9 de julio es el lugar de circulación. Circulan 150.000 personas por día. Nosotros tenemos un despliegue especial en la 9 de julio. De hecho, hemos capturado más de 22 menores, únicamente menores, que inmediatamente la justicia los libera y pasan este tipo de cosas como las que están relatando ustedes, ¿no? Menores que reiteradamente son capturados, que sabemos que cometen delitos y que son puestos en libertad a las dos o tres horas. Hemos tenido casos extremos de la captura de un menor a la mañana, lo liberan inmediatamente y a la tarde se vuelve a capturar y es liberado inmediatamente, digamos. No es que en la 9 de julio hay continuamente bandas delictivas que vienen y actúan. Lo que ocurre en la 9 de julio es repitencia, ¿no? Son los mismos actores que repiten los delitos. Ahora, justamente por eso yo entiendo que es difícil controlar una avenida así, donde hay tantas paradas de colectivo, tantas paradas de subte, además, edificios emblemáticos, 150.000 personas, pero justamente no debería haber un trabajo que es de prevención. Si son los mismos, porque por la justicia salen rápidamente, no puede haber justamente más policías sabiendo que todo lo que usted dijo es como un agravante. Si pasan 150.000 personas, es la misma banda, hay marginalidad. Obviamente es un tema complejo y yo lo entiendo, pero se debería prevenir más que esperar que pase para decir que la justicia está sacando a estos chicos, que por otra parte es un problema, obviamente, judicial y de la ley. Sí, obviamente nosotros todos los días tenemos un despliegue especial en la 9 de julio, vamos a aumentar el despliegue, vamos a saturar más todavía la 9 de julio, para que sea un lugar seguro donde transita la cantidad de gente que transita, que pueda transitar en forma pacífica. Pero vuelvo a repetir, no es que no hacemos operativos, continuamente estamos haciendo operativos, estamos previniendo. Tenemos un sistema de cámaras, más de 50 cámaras, donde desde este comando y otros comandos que tenemos, centros de monitoreo, continuamente estamos previendo y estamos viendo el accionar de los delincuentes y estamos evitando una cantidad de delitos que no ocurren porque tenemos todo este sistema de prevención. Ahora lo que vamos a hacer, estamos cambiando todo el sistema de cámaras, un sistema de última generación, donde hace reconocimiento facial, reconocimiento de movimientos, entendiendo que una persona que sale corriendo, sale corriendo por una situación X, que puede ser un robo, y bueno, con toda esa tecnología, mayor despliegue, más motos, más patrulleros, creemos que va a bajar el nivel de delito, entendiendo que circulan más, como vuelvo a repetir, más de 150.000 personas por día. Es el lugar de tránsito más grande de la República Argentina. Gracias, Arenasa, le agradecemos mucho. Y ojalá se arregle, ¿no? Sí, ojalá algún día le encuentren la vuelta, ¿no?, a cómo controló el 9 de julio. Un dato político, si se quiere, es que el control operativo de la gestión de vigilancia, si se quiere ir pronunciando el 9 de julio, lo tiene la policía. O sea, un jefe policial controla a los policías que están trabajando ahí. Bueno, la noticia es que, por lo menos de modo temporario, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad decidió que sea un civil el que lo haga. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba, pero quieren descartar cualquier hipótesis de zona liberada que pueda estar sucediendo en el 9 de julio, y por esa razón será un civil el que controle a los policías que trabajan en la 9 de julio, es una noticia. Sí. Además, obviamente, algo pasó en la Argentina, porque antes la 9 de julio no era así, y hasta nosotros, que somos jóvenes, lo recordamos. Paula Bernini está en el móvil. ¿Cuántos son, Paula, los que efectivamente custodian la 9 de julio? Hoy eran un montón. Yo hoy, cuando venía para el canal, había cuatro o cinco por cuadra, pero en condiciones normales. Paula, ¿cuántos son los policías que custodian la 9 de julio? En condiciones normales, y te digo ahora, en este momento, en la noche no vimos un solo efectivo. Miento, hace exactamente 15 minutos pasó por la calle Cerrito un patrullero con un solo efectivo. Ahora, policías caminando por la calle no vimos, y hace un rato que estamos acá parados. ¿En qué tiene que estar, Paula? No, 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 no. Estamos exactamente en Rivadavia y Carlos Pellegrini. Una zona completamente en movimiento, una zona muy transitada. Bueno, no hay una persona que no haya pasado y me diga, ¡Guardá ese celular! Sí, eso te iba a decir, porque estás de... Te veo revoleando multidianamente el celular. Tenés cuidado. Bueno, todo el mundo acá, los comerciantes me dijeron guardá ese celular, no tengas el celular en la mano, es la recomendación que te dicen todos. Si llevas cartera, llévala agarrada. Llevas mochila, llévala adelante. Nosotros vamos a subirnos al auto y vamos a tratar de recorrer las calles que ayer recorrió Sandra y también las calles que todo el mundo recorre cuando tiene que agarrar la avenida de julio. Vamos a ver si encontramos efectivamente policías. Caminando también ese problema. Sí, sí, todo tipo. Pero ahora vamos a ir en auto que es... Sí, por su... Lo que, perdón, Paula, lo que contaba Sandra que es una rutina para todo el que se sube un auto en la 9 de julio, que es el celular lo tenés del otro lado de la ventanilla. Cerrás obviamente la puerta porque el manotazo de la puerta es muy común. Subís el vidrio porque también es muy común que se te metan en el vidrio. Blindás el auto. Blindás el auto en la medida de la oposición. Están prendiendo la luz, así te vemos. Ahí te vemos. Mirá para adelante por la luz. Exactamente, sí, cuide. La desprolijidad es la desprolijidad para subir a la... No, no. Yo les quiero decir que esto que estamos haciendo... Esto que estamos haciendo nosotros de ir con las ventanillas bajas y con el celular en la mano es algo que ya la gente no hace. La gente cierra directamente los vidrios aunque haga calor, aunque no tengan aire acondicionado, cierran los vidrios. Hoy la condición para recorrer lo que es esta avenida, la avenida más importante de Buenos Aires es cerrar los vidrios, trabar las puertas. No se te puede escapar la puerta abierta. ¿Estás viendo policías? Nosotros vamos a recorrer esta avenida y vamos a ver exactamente si vemos policías. El radar de Paula se está prendiendo. Acá en lo que es el Metrobús no hay policías. Todo lo que es la plazoleta que divide la arteria principal de la 9 de julio con Pellegrini y con Cerrito no vemos policías. 140 metros de ancho son. En las esquinas. Exactamente, exactamente. Y no hay... Nosotros ya recorrimos tres cuadras, dos cuadras y no vimos ningún policía. Si nos roban acá nosotros podemos bajarnos del auto y no tenemos a quién contarle, Nico, Luciana, o a quién decirle che, me robaron. O sea, si a mí me roban en este momento bajo acá y no sé para dónde ir. Debería haber policías apostados cada dos, tres cuadras en el Metrobús. Una queja constante es cómo te roban en lo que es el andén del... El andén, no, las estaciones del Metrobús. Las paradas. Y por supuesto, quiero que veamos, hay mucha gente a esta hora. A esta hora debería haber efectivos policiales. Quiero que vean la cantidad de gente que está volviendo del trabajo por la 9 de julio. Caminando en auto. Y no hay efectivos policiales. Vamos a dejar pasar este camión, por favor. Así ellos pueden ver. Si mirá, nosotros giramos no hay policías. No hay... Claro. Y hay mucha gente y mucha gente volviendo de los trabajos. Mucha gente que salió a pasear el perro, a caminar, a pasear. Estamos en este momento por llegar al obelisco. En el obelisco tiene que haber... Cerrar la ventana, Paula. ...policías. Bueno... Sí, sí, sí. Está llegando al lugar donde intentaron robar a Sandra Borgia anoche, ¿no? A Sandra le robaron en Tucumán y 9 de julio. Acá me acaban de decir de los camiones de basura, me dicen anda a la vuelta que están todos los chorros, nos acaban de decir. Claro. Esto es lo que pasa, ¿no? Están mirando TN y se escondieron. Una camioneta de la Policía Federal. Una camioneta de la Policía Federal que no está patrullando esa policía. Sí, es un traslado, ¿no? A esa sociedad, claramente, ¿no? No, no, no está vigilando. Exactamente, va por la arteria principal. Eso no es vigilar la 9 de julio. Estamos llegando exactamente a una cuadra de donde le robaron a Sandra y lo quiere decir que en estas ocho cuadras que hicimos no vimos un solo policía. Yo te decía lo de los 140 metros de ancho. No se sabe si efectivamente la más ancha del mundo es una de las más anchas porque uno tarda muchos, varios minutos en cruzarla entera. Y entonces eso también es peligroso porque no hay nadie, ¿no? para custodiar. Por eso sería ideal que haya policías también en lo que es el medio que es justamente el Metrobús. Sí, lo que decían cuando explicaban esto era, bueno, que en un momento fortalecieron el Metrobús ahora fortalecen para afuera pero si fortalecen para afuera queda huérfano por decirlo de alguna manera de seguridad. El Metrobús tiene que encontrar la vuelta, ¿no? No puede ser la avenida más importante de la Argentina. Gracias, Pau. Gracias, Paula. Cerra la ventana. Y guarda el celular. Marcela Pagano. Y vamos con las noticias económicas y tenemos que arrancar con algo que tiene que ver con tu bolsillo porque finalmente los gremios no van a paro y acordaron a cambio de esa decisión un bono que tendrá que salir por decreto respaldado por el gobierno y acordado con la mayoría de los sectores al menos los industriales. Bono del sector privado bono que se va a pagar en dos tramos 2.500 pesos llegarían en noviembre y otros 2.500 en enero. Esto obviamente se da en un marco de recesión y las empresas dicen es lo mejor que podemos hacer ahora sobre todo aquellas que están en una situación menos vulnerable porque otras como las industriales sobre todo calzado indumentario están pasando por una situación de extrema vulnerabilidad producto de la caída en las ventas de la recesión. De hecho hoy el INDEC dio a conocer una estadística la peor estadística del estimador mensual industrial 11,5% de caída en septiembre es la peor caída mensual desde el año 2009 por supuesto teniendo en cuenta durante el kirchnerismo que las estadísticas del INDEC no eran del todo fidedignas pero lo cierto es que es una caída muy fuerte y que los industriales dicen que de aquí a fin de año no se va a recuperar una caída que también alcanza el sector de la construcción que hoy también se dio a conocer una caída del 4,2% para septiembre sector que además lo recalcamos es uno de los que mayor empleo da y hay que decir también quien que tomó el guante recogió el guante de lo que está pasando con la situación económica fue Melconian Melconian que siempre se mostró amigable frente a las decisiones políticas de Mauricio Macri pero que esta vez está teniendo críticas rotundas y bastante consistentes el mes pasado hablamos de Melconian volvemos a hablar porque hoy dijo que la política económica de la Argentina la tomó el Fondo Monetario Internacional y dio a entender que es el fondo o Lagarde quien manda si te invita el presidente a almorzar a la Casa Rosada así de modo oficial vos vas de modo oficial bueno un almuerzo oficial bueno ya sé que se puede hacer un almuerzo con periodistas vos vas por supuesto cualquier presidente bueno hoy hubo un almuerzo en la Casa Rosada institucionalmente muy grande eran jueces de la Corte Suprema presidente de la Corte Suprema vicepresidente de la Corte Suprema y el presidente del Poder Legislativo no estaba no no solo Corte Suprema son los tres poderes de Estado solo Corte Suprema son cinco estaban invitados los cinco o no estaban invitados los cinco los que no fueron no fueron porque no los invitaron o no fueron porque quisieron acabas de decir que estaban invitados y no fueron no no digo no fueron porque no estaban invitados o no fueron porque no quisieron que los invitaron pero no quisieron ¿almorzar con un presidente? ¿está bien? ¿quiénes estaban invitados además de los jueces de la corte? pero está bien ¿quién comía ahí también del otro lado de la puerta? comieron también sabemos que comieron después de la tanda todo esto hagamos la señora ya volvemos ¿vamos para allá? sí ¿para allá? no, no, vamos contemos esta historia esto es serio exactamente y está sucediendo hay un momentazo te digo en la corte suprema cuando digo momentazo digo para contarlo periodísticamente pero no es bueno ¿cuántos años cubrís tribunales? cuando empezó crítica ahí empecé a ser judicial no me acuerdo ¿qué estamos? ¿2007 era? ¿2006? ¿2008? o sea 10 años 10 años sí pero bueno corte suprema la corte suprema fue bastante parece que tuvo sus quiebres en los últimos años bastante homogénea porque fue la nueva corte se llevaban bien aparte humanamente tuvo muchos cambios son 5 los que están ahora y cuando llegaron los nuevos la gran final era Rosati no era Rosati y Lorenzetti parecía que se iban a matar contemos quiénes son Ricardo Lorenzetti Highton de Nolasco Juan Carlos Maqueda los más antiguos y los que nombró o designó este gobierno votados por el Senado de la Nación Carlos Rosencratz y Horacio Rosati exacto ex ministro de justicia también en su momento bueno me perdí ah estaban sonó el teléfono no 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 ya está ya está te digo Rosati y Lorenzetti no se querían ¿no? bueno pero qué pasa en el medio dejó de ser Lorenzetti el presidente de la corte y pasó a ser Carlos Rosencrantz presidente Highton vicepresidenta hace tres semanas intriga palaciga imagínense que esta mesa es la mesa de la corte suprema que son distintas pero más o menos así se sientan a acuerdo Rosencrantz dice señores tenemos una invitación formal de presidencia de la nación nos invitan a todos como con la nueva gestión a que vayamos a almorzar con el presidente quienes se van a sentar a la mesa preguntaron hay distintas versiones sobre el hecho en la corte suprema hay quienes dicen que estaba Torello el asesor del presidente en muchos temas uno es los justiciales y que también estaba un cercano a Macri y de mucha influencia Pepín también habría estado invitado que era raro porque exacto que sería raro es un referente sin cargo del gobierno en temas judiciales sin cargo judicial sin cargo de temas judiciales bueno dicho esto la convocatoria Garabano también la hizo el ministro de justicia insistió el ministro de justicia les dijo a medida que avanzaban los días les fue diciendo vengan los cinco hay comida para los cinco lo cierto es que llegó la fecha y Maqueda Rosati Lorenzetti dijeron yo no voy a ir a un almuerzo es muy raro que vayamos los cinco pueden ir las autoridades eso suele suceder las autoridades de la corte porque hay como un rol institucional que vayamos los cinco no somos un grupo de amigos no tenemos nada de que hablar los cinco los poderes del estado son autónomos no fueron el arroz con marisco se lo comieron arroz con marisco sí se lo comieron rosengratz y jaitón de no lasco y un dato más de qué hablaron bueno no importa en esas conversaciones no se habla en general de cosas polémicas pero qué es lo que pasa por detrás hay pánico en el gobierno por un fallo sobre jubilaciones que podría implicar un costo altísimo en términos económicos para el gobierno y que ya tiene ya circuló por los cinco jueces de la corte ya está para ser resuelto y ese nuevo triunviro que es Lorenzetti Maqueda Rosati están de acuerdo aparentemente Rosencats y Heighton piensan distinto pero el fallo que sería que no le caería bien al gobierno quienes lo firmarían generaría como un hueco un agujero negro ahora el que aprieta el botón para que se vote el fallo es el presidente de la corte el que aprieta el botón es el que tiene la agenda el que te saca la agenda y te dice fecha a ver hoy por ejemplo en la reunión de hoy le plantearon a Rosencats tenemos este tema de las jubilaciones ¿hablaron de ese tema? no en el almuerzo en la acordada de la corte pero también hubo acordada se juntaron los cinco jueces ahí estoy dispersa se juntaron los cinco jueces y le plantearon tendremos que ir tocando este tema porque ya todos tenemos una decisión tomada fue antes del almuerzo exacto poner la fecha en la agenda le dijeron todavía no se definió y también pidieron que se definan algunos temas de acá a fin de año como para democratizar la agenda que es lo que Carrió le pedía a Lorenzetti también y Lorenzetti no le cumplía sí obvio que hablaron de ese tema en el almuerzo yo digo que no pero yo no me comí los mariscos Franco Mercuriali luego único algunos temas políticos del día por un lado en el Senado hubo cruces pero esta vez no fueron entre oficialismo y oposición fueron cruces directamente en la oposición quien el senador generalista Mayanz y el senador Miguel Ángel Pichetto el tema tiene que ver con el presupuesto que quería Mayanz quería que se vote el fondo sojero el decreto que firmó Macri para eliminarlo quería discutirlo el día de la sesión que es el 14 de noviembre que se va a votar el presupuesto del año que viene y ya hubo dictamen en el día de hoy eso pedía el generalista Mayanz Pichetto dijo algunos gobernadores se pusieron en el traje de la revolución cubana dijo en referencia sobre todo al gobernador de Formosa y a otros gobernadores fenonistas que quieren justamente que se debata el fondo sojero y no apoyar el presupuesto de Macri en el 2019 allí estaba el propio Frigerio que dijo que no apretaban gobernadores finalmente el tema terminó con el voto de Cambiemos y el apoyo a algunos senadores de la oposición para tener dictamen y que la próxima semana se vote el presupuesto 2019 40 votos necesita el otro tema tiene que ver con Ebe Bonafini no empezó la campaña electoral y Ebe ya vetó a dos candidatos pero del kirchnerismo a Agustín Rossi y a Felipe Solá dijo no me gustan los políticos que no se embarran y ellos no se embarran dijo Ebe Bonafini además criticó a Grabois el dirigente de la corriente de trabajadores de la economía popular dijo que era un pituco un pituquito por Juan Grabois dijo hoy Ebe Bonafini que solamente le gustaba Cristina Kirchner pero que ella estaba muy preocupada por su familia y por ella y las causas judiciales bueno y por último los hermanos Rodríguez A que siempre son noticias en este caso y lo vamos a escuchar Alberto Rodríguez A el actual gobernador directamente llamó a legisladores a intendentes para anunciar públicamente que rechazaba escuchá esto porque es increíble que rechaza lo que acordó su hermano Adolfo con la Casa Rosada que acordó Adolfo 380 millones de pesos para San Luis para algunos municipios de San Luis a cambio supuestamente del apoyo del presupuesto que dieron los diputados se acuerdan para dar cuorum y que se pueda conseguir la aprobación en diputados del presupuesto 2019 increíble la pelea entre los hermanos pero esta vez pública dieron el cuorum para que se incorporara esta venda para que se diera este dinero a los municipios anuncio que rechazo esta suma de dinero si es aprobada por la Cámara de Senadores y esta es la norma el presupuesto de la Nación contiene esta cláusula la provincia de San Luis rechaza este dinero porque este dinero es una suerte de canje de dar cuorum un favor para que se aprobara un presupuesto cuando había gente en la calle gente que se oponía y el sufrimiento de todas las provincias argentinas porque este no es el presupuesto del pueblo argentino queda claro entonces que el gobierno de San Luis rechaza no acepta este dinero del presupuesto nacional este señor que está diciendo eso cobra un impuesto en su provincia a la pobreza o sea el dinero lo necesita y durante años se quejó de que Cristina Kirchner que ahora es su aliada no le enviaba dinero a la provincia dijo es una tilinga dijo que era una especie de dictadora está en los archivos y que iba a ir a Santa Cruz porque no lo atendía para recibir fondos Alberto Rodríguez está muy complicado además tal vez use esto como cortina porque acaba de salir hace pocos días un fallo que es histórico en San Luis condenaron a un ministro que se llama Freixes y a otro funcionario Mario Zavala a cinco años de cárcel ¿por qué? porque los jueces que nombraban en San Luis los nombraban y tenían que antes los jueces dejar firmada su renuncia entonces cuando a este señor o al hermano que se hace lo que están peleados no le gustaba que sea juez renunció y estaba ya firmado bueno los dos funcionarios que son de extrema confianza del señor que no recibe dinero manchado dice Alberto Rodríguez a un tribunal decidió que se les daba una condena de cinco años de cárcel es histórico para San Luis tal vez porque el tribunal haya sido en Mendoza eso te iba a decir es histórico porque no se resolvió dentro de San Luis siempre como tienen la renuncia a mano la renuncia a mano toda nuestra solidaridad con la gente que está bajo la línea de la pobreza en San Luis vamos a la tanda ya volvemos después de cuatro años de investigación la jueza federal número uno de jueza federal número uno María Servini elevó a juicio oral la causa del fútbol para todos que fue investigada y denunciada por Gracielo Caña que le mandamos un saludo la diputada sí violación de deberes funcionarios públicos ese fue el día que se anunció en el que Cristina Kirchner dijo una barbaridad comparó las transmisiones de fútbol con los secuestros de la dictadura militar quienes van a juicio oral esa persona que estás viendo ahí Aníbal Domingo Fernández va a debutar en los banquillos de acusados en un juicio oral acusado de violación de los deberes funcionarios públicos porque el fútbol para todos cuando lo anunció Cristina Kirchner en ese acto iba a ser otra cosa iba a ser transmisiones de fútbol gratis pero el estado iba a recaudar publicidad que además iba a destinar al deporte olímpico no pasó nada de eso se usó como ustedes saben al fútbol para todos que costó 10 mil millones de pesos para repartir entre los clubes por ejemplo en Quilmes que presidía justamente el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y los clubes quedaron muchos con déficit o sea la plata fue a ningún lado y además la publicidad privada nunca se ni siquiera se buscó se utilizó como aparato de propaganda contra diversos enemigos coyunturales del gobierno el señor Aníbal Domingo Fernández que se jacta de ser un buen administrador en Quilmes por lo menos tal vez haya sido la excepción que rompió su regla 208 millones de pesos de enrojo quedó y según la investigación de María Servini y de Ocaña se podría decir fue uno de los clubes que más plata recibió por la televisación de los partidos claro según el decreto del fútbol para todos la persona que hasta tenía el poder de armar el fíctulo de los partidos era el jefe de gabinete Aníbal Fernández Jorge Capitanich el expresidente de la FA Luis Segura y Gabriel Mariotto a juicio oral y nosotros nos vamos hasta mañana lo dejamos con palabra de Leuco está Hernán Lacunza siempre lo confundo porque su hermano es periodista de Sebastián y a veces me confundo los nombres y Jorge y alguien que queremos mucho también Jorge Fernández Díaz así que los dejamos con palabras de Leuco gran programa chau hasta mañana que descanse